La lista en Pilar y el primer desafío es superar el piso, ¿no? Sí, sí, estamos muy contentos porque, bueno, es un frente nuevo, el Frente Socialista Popular, y el primer desafío creo que lo vamos a superar claramente. Ustedes están viendo la cantidad de gente que hay, el entusiasmo que hay. Agradezco desde ya el apoyo a Gabriela Torellano, a nuestra candidata a diputada y diputada nacional, a Víctor de Genaro, que recién lo han escuchado. Así que, bueno, con muchas ganas de empezar la campaña ya, ¿no? Bueno, contanos un poco los integrantes de la lista, ¿cuál es la característica de la lista del Frente Socialista? Los integrantes, bueno, yo soy del Partido Socialista como primer candidato a concejal, Yamila García, que está acá presente, es del PTP, militante social, como recién estuvimos charlando, es muy importante porque nosotros le queremos dar una mirada social a la campaña y a lo que se necesita realmente, ¿no? Lo hablamos todos, estamos hablando de la desigualdad social, de la situación de pobreza y creemos que desde el municipio podemos ayudar y podemos llevar adelante políticas como concejales para frenar eso. Entonces, Yamila desde la casa de atención comunitaria que tiene, por ejemplo, está haciendo una labor extraordinaria y esto es algo que queremos llevar a todo el municipio. En tercer lugar está Daniel Llanes, ¿no? Sindicalista, luchador por los trabajadores, trabajador de la salud. Estamos preparando proyectos porque la verdad que el nivel de salud en el municipio es bastante lamentable, sobre todo la atención primaria, ¿no? Es muy precario. Bueno, Erika, Erika Han, luchadora ambientalista desde hace rato que venimos acompañando su lucha y esos son los primeros candidatos. Marciano, que anda por ahí, que es de Emancipación Sur. Lili, que si bien no es candidata local, es candidata a senadora, pero nos representa porque es de Pilar, viene luchando hace mucho tiempo también en Alberti y bueno, esos son los principales candidatos de la lista, ¿no?